Bien, hoy estamos celebrando una revista de moda. ¿Qué tal te usas la moda y cómo la pintas? Pues la uso desde hace muchos años. He tenido suerte por mi profesión de estar cerca de diseñadores a los que admiro. Y me parece que es una disciplina artística preciosa. Veo todos los riesgos. Ojo diseñador entre colecciones. Cómo la moda evoluciona. Cómo no puede ser en saltos drásticos porque el sistema no la entendería y nadie la usaría. Pero como poco a poco vas viendo cómo van cambiando. Y luego ya mirando para atrás, con saltos cuantitativos de años, te das cuenta de la evolución de la moda. ¿Qué opinas ahora? La moda no tiene sexo. Ya la quieren hacer un incenso. Bueno, me gusta mucho. Creo que cada uno tiene la posibilidad de reinventarse cada día. Y de hecho hay muchas cosas de mujer que a mí me gustan, con las que me siento bien. Y está muy bien que haya de mi talla. Lo agradezco. Oye, y señor Ingeniero, ¿eres una moda cerca del Día de Muertos? Es una tradición tan mexicana. Pues creo que es hermoso. Vuestra manera de ver la muerte tan lúdica, tan esperanzadora para el más allá. Es algo que me encantaría que mi país celebrara de esa manera. Pero nosotros vemos la muerte de una manera mucho más solemne. Y vuestra celebración, que hace que también que los niños empiecen a verlo de otra manera. Me parece que es realmente precioso de vivir. La ciudad ahora está vibrante y es porque llega el Día de Muertos. Todo el mundo lo está esperando con ganas y es muy bonito verlo así. ¿Qué tal atrevido eres en la moda? Ahora te vemos la transparencia, el ojo pintado. ¿Qué tal atrevido eres? Pues, ¿qué tal atrevido soy? Le pregunto yo a ti. ¿Qué opinas? Hoy hemos venido a arriesgar. ¿Qué opinas? Que todo el mundo dice que eres un símbolo sexual. ¿Ah, sí? ¿Eso dicen? Sí. Hablen, hablen con mi madre, a ver qué dicen. ¡Ah!